Hola a todos, yo soy Lazy, bienvenidos de vuelta a Summer of 58, la última vez sobrevivimos la noche sin problema alguno sobrevivimos la noche sin problema alguno y tuvimos un pequeño dolor de cabeza, sí, estamos en este lugar un tanto extraños, sí, no sabemos cómo llegamos aquí y sí, sí, la gente, vimos una niña, vimos una niña y sí, la gente dice que mi mansión está algo embrujada, pero yo creo que son sólo la competencia que no quiere que venda mis cosas dice, no puedo leer lo que sé, necesito un diccionario de inglés a ruso yo tenía una de esas, maldita, o sea, tengo que conseguir otro, acaso acaso, ¿dónde dejé? Ah, me lo robó la niña qué maldita ok, bueno ¿tengo mi cámara? oh, no la tengo, la tengo que volver a conseguir oh, no, todo está todo está mal en este lugar uy, no yo no veo nada ¿dónde puede estar? ¿ustedes saben dónde puede estar? yo no sé dónde puede estar puedo ser un estúpido, pero no un idiota, muchachos vamos a buscar esto y tiene que estar aquí cerca, estoy seguro oye, independientemente de dónde puede estar nuestra cámara ahora necesitamos claro que no ah, debe, este es otro cuarto, ok entonces debe estar acá no es así oh, mi videocámara ah, bugabuga ay, mi diccionario como está aquí ok, agarramos el diccionario dice no eres bienvenido aquí ok ok, bueno, estamos de vuelta en la el que me golpeó en la cabeza se llevó las, 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 velas bueno, necesito tratar de encender las luces de todo el edificio me tardé un poquito en leer no, 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 no no se enojen conmigo ok, vale entonces, aparentemente esto está abierto ok ah, ya tenemos mucho más cuartos a los cuales explorar y tienen esos puertos sofisticados de los cuales de hablar que ustedes no pueden entender oh, santa mierda es la traducción literal ah, necesito a buscar en este cuarto que es lo que estoy buscando exactamente no lo sé muchachos no lo sé pero lo vamos a averiguar juntos sin problema alguno es mucho un mmm no sé si ustedes uy miren más pajarracos estos deben de ir en el retrete no sé qué están haciendo aquí vaya fiesta vaya fiesta esta que tuve con los señores pajarracos siguen crudos qué es esto ah, no funciona necesito encontrar un fusible definitivamente ok, necesito seguir buscando en este cuarto aparentemente ah, esto es lo que estaba buscando qué es esto un cabrito hicimos un cabrito mira más sillas y mesas para que se sienten cuatro personas mmm digo sí sí ah, esto de aquí dice el director el director ah, del campo pionero Junos ah, María Antaloyevna desapareció como el resto de los trabajadores del campo María tuvo previamente ah María previamente cuidó de los niños en un orfanato desde 1944 a 1950 ella era una partera creo que fue devota solamente a su trabajo disciplina era lo más importante para ella así que sus padres le confiaron los niños a ella bueno pues ya ven muchachos ya ven ya ven qué es lo que se saca la gente por confiarle a sus niños ¿por qué lo quieres arruinar? porque así soy yo ok vamos a ver qué hice ahí no puedo leer no sé ruso yo juraría que había terminado de inspeccionar este lugar aparentemente no no quieren que termine de oh buga buga ok ah ahí estaba nada más de la que la agarró ok voy a llevarme la caja conmigo si algo va mal en la noche entonces utilizaré las las los focos y la otra cosa ok necesito llevar la caja al sleeping bag claro que sí señor ok mi perro se asustó está justo a la de mí él también brincó estamos bastante asustados bueno ok qué detalle como ya les había mencionado es que sí sí tengo el volumen algo alto entonces cualquier ruido puede llegar a ponerme algo nervioso no es que me dé miedo es que me sorprende ok no soy ningún miedoso ok este lugar es el que me llamaba a mí la atención y ya me di cuenta de que puedo pasar por atrás de cosas entonces vamos a agacharnos parece agacharnos ok oh qué es esto esto es es un lugar de juegos entonces ya vimos ese lugar de juegos que es donde das vueltitas bien padre no sé cómo se llama en realidad ese tipo de juegos pero bueno bueno no creo que es algo realmente importante o por lo menos o parece a primera vista oh miren es una una radio claro no hay no hay luz ahí tenía el 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 fusible pero no lo utilicé ¿por qué? no lo sé porque estoy esperando la noche supongo ah ¿qué es esto? dice tarde por la noche cuando la gente se duerme no es necesario la diversión y no es necesario un tonto y las campanas están vacías y los ojos están llenos de amargura los cortesanos no no saben qué es lo que significa la diversión para el tonto el tonto decide que suficiente es suficiente y él esa noche utilizando un traje triste envenena a la corte y al rey estoy triste de corazón pero el plan no es una sino es un fracaso el tonto ya no va a ser divertido para ti ok con el tonto yo creo que se refieren el tonto yo creo que se refieren cállate ya maldita sea cómo lo hago para que te calles el tonto me imagino que se refieren al joker o al al bufón señora palomina usted me está poniendo los pelos de puta bueno sigamos investigando el lugar hey mira ya estaparon el retrete ahora los pollos están en el otro cuarto muy bien muy bien muy bien muy perfecto ok bueno voy a echar por esto mírenlo mírenlo todavía sigue dormido y ebrio lleno de moscas y mira su familia claro no pueden faltar los cuervos muertos en las historias de terror siempre los cuervos están suicidados en todos los juegos no no si porque siempre se mueren los pájaros porque siempre los pájaros hay cuervos muchachos cuervos muertos cuervos muertos por todos lados oh no oh no este cuervo se suicidó no no te mueras se colgó no pudo más con la vida y se suicidó este cuervo oh no y su hermano y su papá y su mamá y su tío toda su familia se suicidó maldita sea miren aquí están también suicidados maldita sea tienen que ir con un psicólogo y un psiquiatra al mismo tiempo esta paloma me está tratando de decir algo y no lo entiendo que me estará tratando de decir ok se me ocurre algo voy a tratar de poner el fusible donde debe ir tal vez eso me ayude no he ido a ver que está pasando creo que es una buena idea porque ya tengo un fusible en esa caja y ahí está la caja de fusibles necesito insertar un fusible o este que está aquí por la idiota prende la luz ok bueno no se prende aquí no creo que es allá donde había visto bueno pues prendamos la luz había visto que era aquí no mal no recuerdo ¿se hizo la luz? ah está saliendo en la radio que estaba acá ok esto no lo puedo prender de alguna forma no no gracias no gracias señor ah ok ok necesito ir a la cama se va a poner oscuro yo dormiría en el día de o no si dormiría en el día estaría despierto en la noche es uno estúpido espera si sigue siendo el día si es mi plan claro ok bueno supongo que no hay nada que hacer aquí más que ir a dormir esto no se puede prender de acuerdo durmamos quien soy yo para decir que no pero no tenemos velas ¿estás seguro que te quieres ir a dormir? ah ya tenemos de estas cosas ok claro muy bien esta va a ser la segunda noche noche número 2 no puedo esperar muchachos estoy seguro que va a ser muy divertida una noche de fiesta otra vez tenemos fiesta todas las noches ok el reloj se detuvo a las 3.07 qué padre ¿y dónde está mi cámara? ¿por qué? ¿por qué siempre dejo mi cámara? yo no puedo tener mi cámara siempre en todo momento ok bueno no necesito mi cámara porque está todo prendido claro no señor señor uy señor ok muchachos izquierda derecha uy no izquierda uy no derecha bueno izquierda será o ninguna de las dos no puedo entrar ok está cerrado ¿alguien ha visto mi cámara por ahí? uh no ¿alguien ha visto mi cámara por ahí? ah claro ok estoy grabándolo todo malditos voy al baño voy a servir unos taquitos al vapor luego me voy a fumar un cigarro mientras cago voy a echar otro pollo y luego ya voy a ir a ver ¿qué hago? muy bien dejémonos de estupidez no soy ningún cobarde bueno igual y un poquito cobarde um de acuerdo está sonando algo por acá vamos a abrir uy ahora si ya se abrió señor uy no señor me van a matar horriblemente hay unos monstruos super feroces aquí me van a matar uy y te matan de la manera más horrible tengo entendido oh no qué maldito y la verdad es que este personaje no corre cállate ya uy 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 no es estúpido quiero asustar eso quiero asustarme porque estoy bien asustado ustedes muchachos pero yo no me asusté ya vamos a ir a ver sí vamos a ir a ver uy no seas estúpido uy no seas estúpido no si está bien señora bueno vamos al otro cuarto uy lo siento muchachos me asusté y quería correr sé que no se vio tanto pero esta caja no estaba aquí antes no está cerrada debe ser interesante saber qué hay aquí adentro ok ya viste que no está solo quién es el soplanucas oh que está ahí maldita sea ok ya entiendo ok ya se reventó pero hay más pocos en la caja sí vamos por la caja señorita señorita ya no está usted aquí me pregunto qué hubiera pasado si hubiera ido con la señorita me hubieran matado no lo quería averiguar bueno tengo un foco la noche número 2 es genial me encanta todo esto pipí alguien está haciendo pipí en mi baño eso sí no lo voy a permitir no me atreve no esperarme hay dos baños yo también quiero apoyo moral engañaron qué es eso oh qué es esta otra caja me encantan las cajas hay una llave en la caja o estoy sudando o alguien me está orinando desde arriba ahorita mismo lo voy a averiguar pero por lo pronto no ¿de qué me sirve? oh estoy llorando uno nunca sabe muy chistosos muy chistosos qué malditos desgraciados ok señores ya basta malditos desgraciados ya basta y aquí es donde uno se pregunta ¿por qué demonios? ok bueno aquí es donde uno se pregunta ¿por qué demonios? cerré esto de aquí ¿por qué cerré esto de aquí muchachos? son de las pocas cosas que jamás voy a entender oh este juego este juego en verdad es bastante divertido ok ¿qué? ah un enano hey vuelve acá a mí me a mí me agradan los enanos ven aquí va a ser a mi isla de enanos no les he contado tal vez ya les conté pero hey quiero hacer una isla con enanos y gigantes no se admiten gente normal alguien está respirando aquí señor ya no está respirando uy no ven aquí me voy a agachar y me voy a quedar malditos soplanucas uy no no quieres que se te aparezca el soplanucas en la noche ok necesitamos encontrar una llave muchachos necesitamos encontrarla pronto pronto qué malditos qué malditos qué es lo que se cayó qué se cayó tal vez la llave no lo sé peligro yo me río del peligro aquí la pregunta es muchachos ¿creen ustedes que vaya a salir vivo de este lugar al final de este juego? ponganlo en los comentarios ¿creen que vaya a salir vivo vivo de esta? quiero saber quiero saber ¿ustedes qué opinan? bueno aparentemente aquí no hay nada vámonos de aquí qué desgraciado no está sucediendo nada no está sucediendo nada ¿por qué habría de sonar así? mi cámara la tengo que mandar a arreglar maldita sea ok eso ya lo leí bueno qué desgraciado estoy buscando una llave alguien la ha visto una llave con esta llave puedo mira una pelota ahora ya no me voy a extraer con el 200 ok con esa llave podemos abrir la caja señor señor no me mates señor ok voy a abrir la caja y más les vale que no hay nadie del otro lado de la maldita ventana uy ¿qué hay ahí? ¿qué es esto? querido diario hoy es la apertura anual el día de la apertura anual de mi campo yo he estado preparando esto por tres años para que este verano sea especial para mí durante estos días voy a traerles personas de verdad pero ellos también me van a ayudar mucho bueno terminé hablando después de una severa tormenta eléctrica no hay luz en el edificio ¿qué es esto? es una lámpara ah es una lámpara bueno ok aparentemente fuimos al pasado muchachos al pasado uy donde va a aparecer el verdadero asesino pero este parece el lugar perfecto para dejar un video si me lo preguntan a mí muchachos así que muchas gracias por ver yo soy Lazo y nos vemos en el próximo video Chau Chau